No solo deberá comparecer a la Comisión de Ética del Congreso, sino también ante el Ministerio Público, que también decidió abrir investigación por la denuncia de un ex trabajador de su despacho, quien le acusa de haberse apropiado de parte de su sueldo. La investigación contra la congresista Magali Ruiz por el presunto delito contra la Administración Pública o Concusión incluye también a su ex asesor principal de despacho, Johnny Romero, en calidad de presunto cómplice. Lo que se ha aperturado es una indagación. Necesariamente para poder continuar se necesita el levantamiento de la comunidad, como lo acabo de señalar, y a partir de ahí se tiene que aperturar una investigación preparatoria. Tal como lo denunció el ex empleado de la congresista Carlos Marina Pusca en el reportaje del programa Punto Final. Romero Nima era el encargado de realizar los cobros cada fin de mes, y a pesar de que la congresista Ruiz dijo no estar enterada de esta situación, el último miércoles decidió cesarlo como asesor principal de su despacho parlamentario, según publicó ella misma, para contribuir al esclarecimiento de los hechos. El Congreso necesitaría desaforarla para que el caso continúe su proceso en el ámbito judicial, que según señala el abogado penalista, esto podría acarrear en una pena privativa de la libertad de hasta ocho años, por presuntamente recortar mil quinientos soles mensuales del sueldo de su trabajador. Necesariamente hay que someter el caso a su comisión de acusaciones constitucionales, para que imita el informe correspondiente, llegue a la comisión permanente, la comisión permanente lo apruebe, y sea el pleno el que le suspende a través del antejuicio. Mientras eso va en desarrollo, en paralelo la Procuraduría General del Estado ya solicitó formalmente a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el inicio de las diligencias preliminares. Pero este caso no es nuevo, pues se han registrado denuncias similares, siendo la más recordada en el año 2013, contra el ex congresista Michelle Ortecho, quien fue inhabilitado por diez años, tras comprobarse que junto a su esposa, Claudia González, se apoderaba del salario de sus trabajadores, a cambio de ser contratados o renovarles el contrato. Sobre el caso más reciente, la fiscalía puede buscar más elementos de prueba, incluso nuevos testigos que corroboren la denuncia que mella la imagen de la representación nacional.